Hermanos del alma mía Estoy intentando construir mi nueva vida sin tu amor Y ha cansado tanto que casi te olvido Pero al recordarte quiero estar contigo Aún estoy seguro que olvidarte es bueno Pero nunca dudo cuanto yo te quiero Porque mi historia está ligada con tu historia Porque mi herida está ligada con tu vida Y aunque en momentos te saco de mi memoria Yo no he podido arrancarte toda vida Y es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Otra boca que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Que no me acaricien igual Y es tan difícil saber que no te debo besar Y al saber que existes, que me estás pensando Caigo en la locura de decirte que te amo Es algo terrible que me está matando Al saber que vives pero lejos de mis manos Guillermo Escuadrado Guillermo Escuadrado, en Julia Costa Y en Nenio Oliveira En Villanueva ¡Uy! La cosura, la cosura Santiago y Melisa Rolcán Con el cariño de Germán La cosura, la cosura La cosura, la cosura Sabrasura, ay Quiero enamorarme en otro sueño Donde no aparezcas tú Pero hasta mi sombra Refleja tu cara Y por más que intento No puedo hacer nada Cuando quedo a solas Me habla la conciencia Me acusa y me culpa Por tu indiferencia O tal vez sea inconsciente mi conciencia Y quiero hacerme ver que tú nunca fallaste Y en esa duda casi pierdo la cabeza Entonces no sé si olvidar o perdonarte Y es tan difícil Acostumbrar otro cuerpo, otra boca que no me besa igual Y es tan difícil Acostumbrar nuestras manos que no me acaricien igual Y es tan difícil Saber que no te debo besar Y el saber que existes Que me estás pensando Caigo en la locura de decirte que te amo Es algo terrible Que me estás matando El saber que vives pero lejos de mis manos Y el saber que te amo Música Música